Para eso estamos comunicados con un especialista y amigo, el doctor Gustavo Yusti. Gustavo, buenos días, ¿cómo andamos? Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Bien, querido, bien, siempre un gusto tenerte. Hacía ya un tiempo que teníamos ahí en bandeja este tema. Los famosos términos estos que tan frecuentemente nos cruzamos en el seguro de transporte ha sufrido cambios, son revisiones que se vienen haciendo cada 10 años. La última entró en vigencia el año pasado, bueno, pero en todo este contexto de pandemias como que recién ahora las empezamos a ver. Contanos cuáles son los principales cambios en aquellas que más frecuentemente nosotros tenemos relación en el seguro de transporte. Bueno, primero, Fernando, es un gusto siempre hablar con ustedes y es muy interesante saber de qué hablamos cuando hablamos de estos incoterms. La palabra o el término, incoterms, es bastante escuchado y pocos sabemos de qué se trata. Quizás los que estamos más vinculados con temas de transporte marítimo, comercio exterior, lo tenemos muy presente y los cambios que van evolucionando también están presentes para nosotros y vamos adecuando las obligaciones de las partes. Entonces, es bueno entender o saber o que la audiencia en general, que de repente quizás has escuchado el término o la palabra incoterms y no sepa muy bien de qué se trata, es recordar que incoterms, que es la abreviación de una terminología internacional que se utiliza en materia de contratos de compra-venta, es decir, entender que se recibe a los contratos internacionales de compra-venta, que son siglas o modos de establecer la transferencia de riesgos entre las partes, entre comprador y vendedor, que están, como vos bien decías, regulados por la Cámara Internacional de Comercio, o una primera versión allá por 1936, que con algunos gaps históricos en el medio, se ha mantenido actualizándose cada 10 años, que ha tenido actualizaciones muy importantes allá en 1980, junto con una de las principales leyes o normas internacionales que regulan las responsabilidades de las partes en materia de compra-venta marítima del año 1980, una convención que se celebró en Viena, que también es muy conocida en materia de compra-venta internacional, y con una última actualización, que en realidad se empezó a trabajar en el 2019, y entró en vigencia y se publicó allá por principios del 2020. Como vos bien decías, la pandemia de por medio y crisis del transporte internacional de por medio, ahora está empezando a tener, y bien está vigente desde principios del 2020, está empezando a tener un poco más de relevancia ahora. Esto es una introducción de qué hablamos cuando hablamos de Incoterms. Y algo importante que tiene que ver con el seguro, independientemente de algún pequeño cambio que introdujo el Incoterms 2020, es saber que los Incoterms, y este es un error muy frecuente en la industria aseguradora cuando ocurre un siniestro en materia de transporte internacional, la famosa cobertura de transporte internacional de mercadería, es recordar que los Incoterms no se refieren a la transferencia de la titularidad o la propiedad de la mercadería, sino a la transferencia de riesgos. Y que los Incoterms tienen básicamente tres patas, que una es entender el modo de transporte, otra es entender o establecer entre comprador y vendedor el pago por el transporte principal, y finalmente entender en qué momento se transfiere el riesgo en la compra-venta internacional, entre el puerto o lugar de entrega o de carga, y el puerto o lugar de destino. Y también recordar esa diferencia que yo les mencionaba en entender que los Incoterms tienen que ver con la transferencia del riesgo, y no necesariamente con la transferencia de la propiedad de la mercadería, que está más relacionada con el contrato de compra-venta internacional, sin saber que el Incoterms regula entre las partes en qué momento se transfiere el riesgo sobre la mercadería, y cuando hablamos de transferencia de riesgo en materia de seguros para el transporte internacional, básicamente estamos hablando de interés asegurable, que es cuando me refiero a un principal problema que se presenta en la compra-venta internacional y en un seguro de carga para el transporte internacional, cuando quizás queremos vincular directamente al Incoterms con la falta de interés asegurable, y no lo vinculamos como de manera correcta debería ocurrir con quién va a ser el beneficiario de una eventual indemnización. Y los Incoterms, que hemos escuchado los más comunes o los más frecuentes, seguramente hablar de SOB, como momento en la transferencia de riesgo con la puesta a bordo de la carga de buques, los Incoterms 2020 han, de alguna manera, simplificado el entendimiento de los Incoterms. Había una gran cantidad de Incoterms que no se utilizaban, yo particularmente creo que en gran parte por desconocimiento de la implicancia de los Incoterms, que si bien tienden siempre a facilitar las obligaciones de las partes en la compra-venta vinculada con la transferencia de riesgo, el pago del flete, de los seguros, de los derechos aduaneros, etc., y del momento de la entrega a la carga, la versión 2020, está la versión 2010, había comenzado a trabajar en la simplificación, pero la versión 2020 con la aparición de esas notas explicativas, tanto introductorias como explicativas al final de cada una de las reglas, ha simplificado el entendimiento y yo creo que va a generar una mejor utilización de esas reglas, sobre todo de utilización de reglas novedosas como la entrega de la carga, la entrega de la mercadería en lugar de las cargas, que es uno de los grandes cambios de los Incoterms 2020, que es el BPU, cambiándolo por el PPT, es decir, entender, no limitar la entrega a una terminal, etc., términos o condiciones que quizás no tengan mucho que ver con el seguro, pero sí otros cambios como el término CIF, que en realidad tiene que ver con incluir, así como el CIF, cuando se habla exclusivamente de transportes marítimos, que es el costo de la mercadería incluyendo el seguro y el flete, y ahora donde históricamente siempre se requirió un seguro bajo condición C, es decir, el seguro de cobertura más sencilla en términos de los tipos de contratos de seguro que existen para los transportes o para la mercadería en transporte internacional, y ahora se pide o se exige que el seguro que incluya el costo de la compra-venta sea una condición A, es decir, el más completo de los seguros que se ofrece en el mercado, que es un seguro contra todo riesgo, sumado a la exigencia de un aseguramiento mínimamente por un 110% del valor de la mercadería, donde además se incluye no solamente el costo de la mercadería, sino un 10% para cubrir gastos, y se le permite a las partes, inclusive, que se pongan de acuerdo por coberturas de seguro aún por encima de este 110%, es decir, no solo está transformando esta posibilidad de aseguramiento en una cobertura más amplia, sino que también está exigiendo un piso de un 10% por encima del costo de la mercadería en cuanto a suma asegurada, y permitiendo a las partes, por supuesto, que se pongan de acuerdo en sumas aseguradas aún mayores, que es lo que habitualmente o tiende a ocurrir. Estos son los cambios más importantes, es decir, simplificación del entendimiento de las normas, algunos cambios en algunas condiciones, como la selectividad de entrega en terminal por lugar de entrega, siendo más amplio, no solamente a una terminal portuaria, y en lo que tiene que ver estrictamente con seguro, esta ampliación de cobertura a la cobertura más amplia y sumas aseguradas mayores. Te hago una consulta, ¿el mercado rápidamente adoptó estas nuevas modalidades? Entiendo que en algún caso quizás hasta deberían haberse modificado el texto de alguna cláusula y someter la autorización de superintendencia. Sí, lo han hecho algunos casos, no necesariamente modificaciones de cláusulas de super, porque en definitiva hoy la cláusula A del Instituto de Aseguradores de Londres es la que se utiliza mayormente, que es la famosa cobertura a todo riesgo que se utiliza hoy por el mercado argentino. Así que no genera demasiados cambios normativos, sino que hay un gran cambio en la conciencia aseguradora en términos de compra-venta internacional. Vos sabés, Fernando, que hoy los seguros de carga son bastante habituales para cierto tipo de mercadería, pero aún tienen una gran deficiencia y muy poco habituales en la conciencia aseguradora de la compra-venta internacional. Básicamente, en términos de compra-venta internacional, muchos importadores se quedan con el seguro que pone el exportador, sobre todo para cargas que proceden de China o de mercados asiáticos, donde el seguro de la carga es prácticamente obligatorio, pero los importadores en Argentina, en algunos casos, se olvidan que esos seguros terminan en el puerto de Buenos Aires y no continúan para el transporte posterior. Y aún cuando el siniestro ocurra, antes de arriba del puerto de Buenos Aires, esos seguros, tomados en China, digo China porque es un buen puerto de aseguramiento para cargas de importación, pero en cualquier otro país, luego implica tener que conversar con una compañía en China, en Europa o en Estados Unidos, y no conversar con una compañía local, por eso siempre, esto es generar conciencia aseguradora en el comercio internacional para cargas de importación, es muy, muy importante que suceda en Argentina. Lo mismo para cargas de exportación. Estos Incoterms ahora generan la posibilidad, ya lo venían haciendo en el pasado, pero con más rigor, la posibilidad de que los exportadores también aseguren su carga. Y yo al principio he hecho esta diferenciación que es muy importante y entender que el Incoterms habla de transferencia de riesgos y no necesariamente de transferencia de propiedad de la mercadería, sino que no pierda al exportador de interés asegurable, porque también es muy común, es muy habitual, que los exportadores se encuentren con siniestros en el transporte principal con condiciones inclusive FOB o SIP, donde la transferencia de riesgos se ha producido en el puerto de origen, pero ellos sigan teniendo interés asegurados sobre la mercadería, porque las condiciones de compra-venta implican que aún no han terminado de cobrar por la mercadería el 100% o una gran parte de ella, y siguen siendo sujetos interesados en el aseguramiento de esa mercadería. Y yo no nos quedemos con, no encajillemos el Incoterms necesariamente con el interés asegurable en lo que respecta a la propiedad de la mercadería. Gustavo, cortito que me lo puedas resumir, porque por ahí hablaste de las situaciones de comercio internacional. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que leemos muchos problemas que van desde desabastecimiento, corte de cadena de suministros, a veces problema de taponamiento de puertos, y de qué forma, si es que está ocurriendo, eso también está afectando el seguro y las tarifas del seguro de transporte. Absolutamente. Mirá, lo que vos bien lo resumiste, Fernando, cuando dijiste problemas en la cadena de suministros. El COVID o la pandemia mundial que ha comenzado en marzo, fuertemente en marzo del 2020, generó un retraso en las cadenas de suministros, desde los parates totales en las fábricas, en la producción de mercadería, los cortes en los puertos y sobre todo en los países asiáticos, que son un gran productor de mercadería de exportación para todo el mundo. Y, por supuesto, el corte en la cadena logística, la transferencia de los contenedores, etcétera, ha generado un gran problema en la cadena de suministros, un serio problema en la cadena logística, porque vos sabés que el 80% aproximadamente de la carga que se comercia en todo el mundo se hace por vía marítima, por lo tanto, el retraso en la cadena de suministros, los problemas logísticos han generado, por supuesto, la falta de oferta de contenedores, ahora que la mayor cantidad de requisitos y procesos que cumplir por cuestiones sanitarias de COVID en los puertos, es decir, retrasa la salida de los buques, y esto hace que haya menos oferta de espacio en bodega de buques, esto aumentó, por supuesto, el costo de los fletes, y genera dos problemas principales que afectan a la actividad aseguradora, desde mi punto de vista, uno, por supuesto, es el aumento del costo de los fletes, y otro es el retraso o la demora de la mercadería en diferentes puertos, no solamente de origen argentino, sino principalmente de transbordos, y, por supuesto, esto puede generar complicaciones tanto en retraso de entrega de mercadería, vigencia de coberturas, y sobre todo, aumento de siniestros. Te dejo con Gustavo una última nota de algo de lo que hablamos, creo, este año, creo, la vez anterior que habíamos hablado contigo hace seis meses. Sí. Gustavo, buen día. Gustavo Tapiavera, te saluda. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué enseñanza te dejo para el seguro, el siniestro del barco este del Evergreen que encalló y bloqueó el canal de Suez en marzo de este año? Mira, Gustavo, es un tema para hablar largo, seguramente, actualizándonos ahora que el buque y la carga se han liberado, pero básicamente la importancia del aseguramiento, y vuelvo a lo que les decía antes, como enseñanza, en este siniestro que hemos visto involucrados todas las coberturas posibles en los seguros marítimos, desde coberturas de carga, tíanay, casco, máquinas, fletes, etcétera, la importancia que tiene el seguro marítimo en el comercio internacional, no solamente en la actividad empresaria, sino en el comercio internacional de mercadería. El seguro marítimo, básicamente, ha permitido que el buque se extrave, el seguro marítimo ha permitido que se eroguen los gastos de asistencia y salamento y trafada de labradura, el seguro marítimo ha recompensado o indemnizado las grandes pérdidas que se han ocasionado en este siniestro. Y la importancia que tiene, no pensemos en un buque para 18.000 contenedores como era el Evergreen, sino pensemos en la importancia que tiene para sostener a los asegurados, a las empresas, incluso en la Argentina, un caso como este en la afectación técnica que tiene y en la capacidad técnica para resolverlo. Así que la importancia del seguro en general y del seguro marítimo yo creo que es la gran enseñanza que ha dejado este siniestro. Bueno, seguramente ya leeremos algún artículo tuyo haciendo un buen resumen de esto. Aprovecho en la despedida a mandarte un saludo que nos hace llegar Roberto Fajín que, bueno, dice que fue un honor tenerte en el alumni, ahí en el curso de ARPAS. Así que, bueno, te traslado esto. Te agradezco, como siempre, haberte tenido en los micrófonos de nuestro programa y te deseamos un muy buen fin de semana. Igual para ustedes, Fernando. Siempre un gusto estar con ustedes. Dale, Gustavo, un abrazo.